Hola a todos, bienvenidos a un efeméride con historia. Olga Constantinovna Romanova nació el 3 de septiembre de 1851 en el palacio Pavlosk de San Petersburgo. Fue la hija mayor del gran duque Constantino Nicolás y de la gran duquesa Alejandra de Sajonia, Altenburgo. Olga pasó su infancia entre las muchas propiedades de la familia, especialmente en Crimea, y rodeada de la opulencia de la familia real rusa. Fue buena estudiante, aunque de carácter un tanto retraído. En 1862 se inició una nueva fase en la familia, porque el padre de Olga fue nombrado gobernador general de Polonia, por lo que la familia se trasladó a vivir a Varsovia. Su padre fue nombrado virrey de Polonia porque este país, tras el Congreso de Viena, fue dividido entre Austria, Prusia y Rusia. Allí su padre sufrió un intento de asesinato. Parece ser que el día del atentado, el 4 de julio de 1862, y en su segundo día como gobernador, un aprendiz desastre y nacionalista polaco, llamado Honza, le esperó a que saliera del teatro de Varsovia y le disparó, con la gran fortuna de que la bala solo rozó su hombro. Rápidamente Constantino Nicolás volvió al teatro para proteger su vida. El atentado no le intimidó y permaneció junto con su esposa en Polonia, mientras el agresor era juzgado y ahorcado públicamente. A partir de este hecho, Constantino siempre se desplazaba acompañado de personal que se encargaba de su protección. Su presencia en Polonia terminó en 1863. En ese año, la fuerza de los nacionalistas polacos que querían alcanzar la independencia propician que finalmente Constantino, superado por los acontecimientos, presentara a su hermano, el emperador Alejandro II, su dimisión. Este la aceptó y no resignándose a perder Varsovia, envió a un sustituto. Pero del año 1863, a la familia de Doña Sofía de Grecia, también le quedó un buen recuerdo. Y este fue cuando Olga, quien era la hija mayor, conoció nada menos que al rey de los helenos. Se llamaba Jorge y no era heleno, sino danés. Se conocieron cuando Jorge visitó al zar Alejandro II en San Petersburgo, para agradecerle su apoyo durante su elección como rey de los helenos. Por aquel entonces, Olga tenía 12 años y no se había fijado en Jorge. Sin embargo, él, que ya tenía 18, se enamoró de ella nada más verla. Tres años después, se volvieron a encontrar, porque Jorge tuvo que viajar a Rusia para encontrarse con su hermana Dagmar, quien se acababa de casar, con el que sería Alejandro III. Por aquel entonces, Olga tenía 15 años y ya sí que miró a Jorge con los mismos ojos que él la mirara tres años antes. Cuando Olga cumplió los 16 años, la pareja decidió dar el paso de casarse. Algo que disgustó a Constantino, el padre de Olga, y le disgustó por varios motivos. La veía todavía muy joven como para casarse. Estaba muy unido a ella y, para colmo, la distancia entre ellos iba a ser importante. La madre de Olga, sin embargo, opinaba acerca del matrimonio que Olga no siempre iba a ser tan joven. Finalmente, el grado de enamoramiento de Olga les llevó a consentir tal matrimonio. La boda se celebró el 27 de octubre de 1867 en el Palacio de Invierno de San Petersburgo y recibieron como regalo de bodas por parte del zar un grupo de islas en el Golfo Petalio. Entre los demás regalos de boda que recibieron se encuentran una asuntuosa colección de joyas, entre ellas varios collares y riviere de diamantes que fueron heredados por la princesa Olga de Yugoslavia, y las fabulosas parures de esmeraldas y rubíes en forma de tocado ruso que pasaron a formar parte del joyero de la familia real griega, y que han sido utilizadas en numerosas ocasiones por la reina Ana María de Grecia. Asimismo, y por su matrimonio, Olga recibió el título de almirante de la armada imperial rusa, convirtiéndose con ello en la única mujer almirante de la armada imperial rusa. Los festejos por la boda se prolongaron durante cinco días, y cuando ya la nueva reina de los helenos llegó a Grecia, el pueblo la estaba esperando en las calles, y ella en un gesto hacia sus súbditos eligió para la ocasión un vestido de color blanco y azul, los colores de la bandera griega. Los primeros meses en tierra griega fueron complicados para Olga. Sin hablar griego ni inglés, la comunicación con sus asistentes en palacio era muy complicada, hasta el punto de que eso la haría llorar en más de una ocasión. Sin embargo, en poco más de un año dominó el griego, algo que encantó a su esposo, así como al pueblo. Dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a personas con problemas económicos. Los historiadores coinciden en que fue un matrimonio por amor. Tuvieron ocho hijos, de los cuales cinco fueron varones, entre ellos Constantino, el primogénito, padre de Pablo I de Grecia, y por lo tanto abuelo de Doña Sofía de Grecia, madre de Felipe VI, el actual rey de España. Después tuvieron a Jorge, Nicolás, Andrés, quien fue padre del duque de Edimburgo, y Cristóbal, y tres hijas, Alejandra, María y Olga, quien apenas sobrevivió unos pocos meses. Jorge I y Olga fueron muy buenos padres. Se encargaron personalmente de la educación de sus hijos y formaron una familia muy compenetrada, basada en el respeto y en el apoyo mutuo. Olga se acostumbró a la vida en Grecia, más modesta que la de la corte rusa, llena de pompa y de lujos. En cambio, como digo, los reyes de los helenos apenas organizaban fiestas en su palacio ateniense. Eso sí, les gustaba pasar largas temporadas en su segunda residencia, el palacio Tatoy, palacio que el rey Jorge I mandó construir, y en cuyo terreno también creó una explotación agrícola y ganadera. Desde entonces, la zona sur de la finca sirvió como panteón real. De hecho, ahí están enterrados cinco reyes de Grecia. Igualmente pasaban temporadas en Francia, donde poseían una casa en Ix les Bains, así como en Corfú, en donde habitaron el palacio de Montrepos, que significa mi descanso, llamado así por el esposo de Olga. Con frecuencia, Olga se trasladaba a Rusia y allí disfrutaba de fastuosas fiestas y de los espectáculos de danza que tanto le gustaban. Olga tuvo un gran sentido de la solidaridad. Nada más llegar a Grecia, como decía anteriormente, se preocupó por los más desfavorecidos. En este sentido, se encargó de que se construyeran hospitales para personas sin recursos, así como orfanatos para niños pobres y residencias de ancianos. Muchos de ellos fueron financiados directamente por ella, con el patrimonio de la familia imperial rusa. Se preocupó por el estado de las cárceles e impulsó la creación de las primeras prisiones femeninas, así como de los primeros correccionales para menores de edad. Todo ello propició el cariño del pueblo griego hacia ella, ya que la consideraron benefactora y aliada de los más necesitados. Fundó varios hospitales militares, entre ellos el de la Anunciación de Atenas y un hospital ruso para los soldados extranjeros. El 18 de marzo de 1913, 46 años después de iniciar su vida con Jorge I, éste fue asesinado. Aquel día el monarca salió a pasear con sus habituales colaboradores. Se dirigían a visitar a un almirante alemán cuyo barco estaba anclado en el puerto de Tesalónica. Eran casi las 8 de la tarde y Jorge decidió acercarse a saludarlo, cuando en ese momento un hombre con aspecto de vagabundo disparó por la espalda al monarca, intentando también disparar a los acompañantes del soberano. Unos policías que se encontraban en un puesto cercano lo impidieron, pero la muerte del monarca no se pudo evitar. El agresor se llamaba Esquinas y aunque la prensa internacional lo calificó de anarquista, sólo se pudo confirmar que era efectivamente un vagabundo alcohólico. Seis días después, Esquinas decidió también acabar con su vida, lanzándose por la ventana de la comisaría donde se hallaba detenido. Rota por el dolor, Olga presidió el funeral de su esposo, así como la coronación de su hijo Constantino. Este le rogó que permaneciera en Grecia. De esa manera le ayudaría en las tareas de gobierno. Sin embargo, Olga se marchó a Rusia y se recluyó en el palacio Pavlovsk. Cuatro años después, 1917, con motivo del estallido de la revolución rusa y la persecución de los miembros de la casa real rusa, el palacio Pavlovsk fue tomado por la fuerza por los bolsheviques. Estos la hicieron prisionera y la mantuvieron en arresto domiciliario durante meses, alimentándola con poco más que pan y agua. El gobierno danés hizo todo lo posible por ayudarla, hasta el punto de concederle la nacionalidad danesa, para de esa manera forzar su liberación. Finalmente, Olga recibió autorización para dejar el país ruso instalándose en Suiza. Allí se encontró con su hijo Constantino, quien a su vez había sido depuesto del trono griego, ocupando dicho trono su hijo Alejandro, y fue depuesto por sus simpatías hacia los alemanes en la primera guerra mundial, propiciando lo que se llamó un cisma nacional. Cisma que, como vemos, afectó a la propia historia de Grecia. En tierras suizas, tanto ella como su hijo Constantino vivieron en la miseria, ya que todas las propiedades de la familia rusa habían sido confiscadas, y el nuevo gobierno griego se negó a enviarles una pensión con la que sobrevivir. Alejandro estuvo reinando hasta 1920, en que murió de manera imprevista. Y es que Alejandro tuvo muy mala suerte cuando, con 27 años, fue mordido por un mono. Este pertenecía al administrador de los viñedos del palacio de Tatoy. Parece ser que el mono atacó a un perro de Alejandro, y al intentar éste separarlos, fue mordido en una pierna y en el estómago por el mono, lo que le provocó una infección y, finalmente, la muerte. Después de morir Alejandro, el gobierno griego le pidió a Olga que ejerciera como regente. Finalmente, un referéndum volvió a colocar a su hijo Constantino en el trono. Y Olga continuó como regente hasta que éste llegó a Atenas el 19 de diciembre de 1920. Pero, en aquel momento, el país se encontraba en guerra contra los turcos. Guerra que Grecia perdió, y eso fue algo que el pueblo no le perdonó a Constantino, forzando su abdicación. Constantino dejó en su lugar a su hijo Jorge, quien reinó como Jorge II. Constantino vivió su exilio en Italia. Allí sobrevivió gracias a una pequeña asignación de las autoridades helenas, mientras que su salud empezaba a flaquear. Perdió gran parte de la visión y precisaba de una silla de ruedas para desplazarse. Constantino I murió el 11 de enero de 1923 en el hotel Villa Ijea, en la ciudad de Palermo, en Sicilia. Tenía 55 años. La muerte de Constantino supuso un nuevo golpe para Olga, quien ya había visto morir a su esposo y ahora a su hijo, y entre uno y otro a su nieto Alejandro. Olga pasó sus últimos años entre Inglaterra e Italia, con sus hijos Cristóbal y María, y en compañía de la familia real británica. De hecho, tuvo una gran amistad con la reina Alejandra, esposa del rey Eduardo VII y hermana de su marido, así como con su sobrino el rey Jorge V, abuelo de Isabel II. Olga Constantinovna fue una gran reina de los helenos. Así lo debieron de sentir estos cuando al morir su nieto Alejandro se le permitió entrar al país a despedirlo, y no así a Sofía, la propia madre de Alejandro. Pensándolo bien, solamente hubo una ocasión en la que su papel como reina quedó en entredicho. Y este fue cuando patrocinó la publicación de una nueva Biblia en griego moderno, algo que no fue autorizado por la iglesia griega, pidiéndose la excomunión para todo aquel que estuviera involucrado en el proyecto, incluyendo a la propia reina. Sin embargo, finalmente el asunto se zanjó retirando las copias que se habían puesto en circulación. Aquello quedó olvidado, porque cuando Olga murió en 1926, el gobierno griego, en señal de respeto y cariño, ofreció enterrarla en Atenas. Sin embargo, la familia quiso que descansara en la cripta de la iglesia rusa de Florencia, junto a su hijo Constantino I. Pero con la vuelta de la familia real griega, Olga Constantinovna fue enterrada en el cementerio real del palacio de Tatoy. Hoy en día el recuerdo de Olga Constantinovna no sólo permanece en los libros. Su amplia mirada iluminada por dos grandes ojos azules y su temperamento tranquilo se repiten en su bisnieta Doña Sofía de Grecia. Pero ya no es sólo el físico y el carácter. Ambas han desarrollado una misma pasión, la pasión por la arqueología. Y no es difícil ver a Doña Sofía presidiendo eventos relacionados con esa disciplina, porque tiene estudios que tienen que ver con dicha especialidad, desarrollando incluso algún trabajo de investigación que publicó en 1959 en un libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!